Señoras y señores, ya empezamos, hay otro programa, está al aire, está a punto de comenzar. Flaquito, ¿cómo andamos? Aquí andamos al mero tirante, al cenazo de compa. Perrotes. Perrototes. Oiga, señores y señores, en lugar de los mejores eventos, la mejor música, el mejor ambiente somos nosotros. Véngase con nosotros, si usted anda de vacaciones, nos está visitando, véngase, conózcanos, porque tenemos un despapaya bien organizado, como los sábados. ¿Qué tenemos los sábados? Así es, por los sabaditos, antes de las 10, véngase todo el mundo a bailar, a pasárselo a lo grande, como debe de ser. No se quede en casita, véngase a bailar, pasársela con madres, a pistear. Y pues hay como debe de ser, ¿verdad? Levesón, pero pasarla bien, chingón. Venga a celebrar el cumpleaños, aquí vamos a celebrar el cumpleaños, como debe de ser, como se lo celebra, machín. Además tenemos, ¿qué más tenemos, compañeros? La lluvia de globos. Abuelita de Batman, la lluvia de globos, y pues especiales en la barra para que todo se ponga mejor. La entrada gratis antes de las 10 de la noche, esto viene siendo todos los sabaditos en la noche de cumpleaños. Los viernes son de conciertos, como el de esta noche, Terribles del Norte, viene Conjunto Río Grande, así suena Terribles del Norte. Esto comienza así. ¡Gracias! 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 Terribles del Norte, trae su banderota bien puesta. Terribles del Norte, empezó a hacer historia casi luego, nomás salió que fue en el 87, con el deportado, el amor no se vende. Desde entonces, Terribles del Norte ha representado San Luis Potosí, lo que es acá en Estados Unidos, toda la Unión Americana. Así que, pues, por eso, han de decir verdad, sí que Terribles del Norte, de los grupos norteños, el que trajo la música norteña a Estados Unidos. Efectivamente. Ahora, aparte, déjenle decir una cosa, hablar musicalmente de San Luis Potosí, las mejores agrupaciones, los mejores DJs, pues vienen de San Luis Potosí. No me incluyo yo, porque yo estoy bien güey, pero también soy de San Luis Potosí, yo también soy de San Luis Potosí, sí señor. Yo también, yo sé que parezco francés, o no sé qué güey traigo, pero soy de San Luis Potosí, de un bello pueblo muy bonito, pintoresco, cerquita a Cancún, que se llama Villa de Arriaga, San Luis Potosí. Villa de Arriaga, San Luis Potosí. Bueno, saludo, bien Terribles, no vemos, yo no conozco por allá, conozco, este... Es que necesito uno pasaporte y visa, ¿quién está? No, si Dios quiere, si Dios quiere. Oiga, oiga, díjese una cosa, ya los miró en el escenario, ya los miró en la entrada, ya los conoció a ellos, usted los conoce a ellos muy bien, se identifica con ellos, y nos faltan unos de ellos, porque pues la verdad salieron del escenario, y están cansaditos, y se vale, ¿verdad? Pero pues para eso están ellos, mi compa, mándenle un saludo a quien quiera. Saludo a toda la gente que vino hoy en el rodeo, es Roberto Firo Cerda, segunda voz, la hicista de Terribles del Norte. Ya dijo, carnalito. Un saludo para todos, para toda la raza de Dallas, Texas, gracias a todos a que nos acompañaron esta noche, de parte de su amigo Rodrigo Carrillo, bajo sexto y tercera voz, y hoy cubriendo a Jesse Tobar en la batería, eso. Ya dijo, mi compadre, pues nos vamos, nos despedimos, muchísimas gracias, ojalá que no sea la última vez, lo esperamos aquí, la gente, usted ya vio como le respondió, entonces usted ya sabe, aquí es su casa, cuando usted quiera venir, no más nos habla, aunque no tengan nada que hacer, luna es martes y mierda, a ver qué güeyes hacemos. Le caemos un día, ¿verdad? Hasta entre semana los días que abran, ¿verdad? Señoras y señores, estuvo con nosotros, Terribles. Del Norte, eso. ¿Y cómo suena el río? ¡Y cómo suena el río? ¡Y cómo suena el río? Desde Rio Grande Hasta San Luis Viene un cuartazo macho compadrito En la semilla DJ Arbolsín Viene un cuartazo macho compadrito Arrejúntese mija Arrejúntese Y como suena el río Gracias por existir Contigo toda mi vida La quiero pasar a tu lado ¡Ánimo! Oiga, 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 de veras que nos falta, nos falta terreno para presentarlos a ustedes, oiga, la verdad, fíjense nomás como los catalogo yo y dígame si estoy mal, el número uno, el más grande, el consentido, el enorme de Zacatecas, ¿se vale o les quedo de ver? No, 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 oiga, 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 una jerarquía Primeramente a Rodeo West TV, gracias de todo corazón Que gran noche aquí en Rodeo de Dallas, primito, bien contentos y bien agradecidos Sobre todo esa gente bonita que es parte de la familia del Rodeo West aquí de Dallas, Texas Gracias a todos ustedes, mi gente hermosa, sin ustedes no sería posible este tipo de eventos Un lleno total y bien agradecidos con su presencia Ahí le va, yo voy a decir algo y a lo mejor me voy a salir del calzón, pero se vale, se vale Y se vale por muchas circunstancias Ha habido momentos que llegan agrupaciones, que llegan artistas y la verdad, pues no nos regalan una entrevista por X o por Y Pero porque se vale la pandemia, esto y lo otro Hablar de conjunto, reglando, oiga, es una humildad, es ¿Qué quieres? Y aquí estamos Gracias, hombre, con todo gusto, oiga, ya lo dijo mi hermano Nosotros debemos a la gente, oiga, y por lo mismo nosotros queremos agradecerles Con entrevistas, con fotos, con saludos, con lo que sea Estamos a dos órdenes, hombre, cómo agradecer a tanto cariño que nos han regalado Y pues, principalmente ustedes los medios, mi primo Hombre, una chulada, así es que mire, aquí estamos a dos órdenes Exactamente, una institución, una universidad llena de música, llena de todo, jerarquía, trabajo De comida Años, comida sin dormir y la fregada Y no me, oiga, aparte de todo Pisto Andele, andele el pisto Pero que bonito, oiga, que a pasar de muchas circunstancias, Conjunto Río Grande se mantiene donde está Y yo pienso que hay pa' más y ponga cuidado porque ahí viene Habrá que mi hermano Sí, de verdad que ha habido muchos tropiezos en la vida Involuntarios a veces, pero todo esto Luego dicen que los golpes lo hacen a uno más fuerte Y de verdad que así ha sucedido con Conjunto Río Bien agradecidos de antemano, aunque lo repitamos mil millones de veces Con el cariño que nos brinda la gente y con el apoyo de los medios Como Rodeo, West TV, de verdad, mil gracias Y yo creo que a usted nos debemos Y el sueño sigue alto, muy alto Estamos haciendo a cada momento la inquietud de seguir haciendo De seguir adelante con el proyecto de Río Y seguir haciendo música sobre todo Bien contentos porque hay muchas ganas de trabajar todavía, en verdad Ahí le va algo de lo que usted acaba de decir y se lo voy a rogar No por mí, sino por toda la gente No se me cansen, no se me cansen, no se me cansen Que cada que se sientan así medio derrumbados Sáquenle el cantinflas que lleva uno adentro Y digan, no, aquí para adelante le damos Porque la verdad, hablar de Conjunto Río Grande es algo grande Y bueno, señores y señores Ya no le vamos a patalear más a la mula Nos vamos a ir al escenario Lo que estos hombres hacen es algo increíble Las agrupaciones hay grandes, hay muchas Pero una institución como Conjunto Río Grande Nada más es una Ellos son Conjunto Río Grande en el escenario Gracias ¿Y cómo suena el río? ¿Y cómo suena el río, mami? Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mujer o marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Porque somos masoquistas Por volver a nuestros nidos Que si no le dan paso a mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Seguro que esos tontos no van a entender Que si la somos impienes es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos pega la noche yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tú di otra mentirita Al idiota que Quítate la ropa lentamente Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Pero a nadie lleva Pecaron por tentación Tú ni yo somos distintos Esto es tu tontos Esto es tu tontos Esto es tu tontos Pero a nadie lleva Y yo soy siempre Chiquitita Estudate el paso mi reina Y solo amame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Y aseguro que esos tontos no van a entender Que si la somos impienes es por un gran querer Así con cautela despacio y solo amame Que si nos pega la noche Yo me inventaré Una excusa bien tramada Ella me lo cree Y tú di otra mentirita Al idiota que Quítate la ropa Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino señor Si cometemos un delito Pecaron y lleva Pecaron por tentación Tú ni yo somos distintos No necesito papeles Mi visa pa' trabajar Con lo que me dan mis cerros Yo para qué quiero más Los dólares que me mandan En mi México querido Yo menos pienso gastar Y no te confundas paisano Este es Seto Vargas y sus calentanos